...de Hacienda y Facultad de Politiarias Oficiales... ...vamos a pasar a la cita de Cáñiz, no vamos subir. Gracias. 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 Es un regreso a los servicios sociales de los abastecos. ¿Y el abastecito mal es doble? Es un regreso de los abastecos, pero ya, sí, no me disculpo. Pero como ya vendió y asistieron los dueños, hicieron parte del regreso de los abastecos que se les falló de las escasas. ¿O no es nada? Sí, no, 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 no. No, 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 no. Sin embargo, hay un acuerdo de ayuntamiento donde dice que solamente se mande con respecto a lo de prueba de buquear. Entonces considera, pues, a lo que usted dice, si no hay un acuerdo de ayuntamiento, o de buquear interno en donde se solicite para la... ¿Señera? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otro acuerdo donde se solicite suscribir. Igual me dice, me dice este abanjo que necesita enviarlo mañana. O sea, bueno, lo mismo la comisión debe dar fe de esto. Porque entonces, si obras públicas mandan a México la solicitud de tener contra el miedo a México, que son de ustedes en el caso, que ustedes tengan un formato. ¿Es visible sin que sea el acuerdo? A ellos sí les sirve porque es como la solicitud, es como la manifestación de que sí queremos entrar en el programa. ¿Es posible? Sí, 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 sí. Las posiciones en las que se encuentran, ustedes decidieron que sí se insiste en el programa por el MOBA. Entonces, vamos a necesitar un acuerdo de ayuntamiento que se ordena el siguiente. Sin embargo, obras públicas tienen que mandar el día de mañana a la solicitud firmada para que pueden... Antes que la vayan mandando... El recurso de logrado, para que se sea, será aplicado por el gobierno municipal. Así es, así es. ¿Ya después de? Sí, sí, el primero, el recurso que hay con los solicitos. Así es, entonces es nada más para solicitarles que se va a modificar. Bueno, se va a hacer todo otro conventamiento, a lo mejor igual, pero también para que sea para el hospital de Jesús. Y ellos también con toda la seguridad van a México las... Muy bien, perfecto. Sí, muchas gracias. ¿Ese recurso se destinaría prácticamente a reparación? ¿O progresión de algunas áreas? No, 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 no. No, 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 no. Es un millón de pesos a lo que estén. Ahí tengo yo el director del Patrimonio, el arquitecto Tomaso Lemlay. Es muy amigo mío y él me dijo que 250 mil pesos. Que si no fuera a costar amigos, a lo mejor lo da a otro lado, pero que él, por Tepre, por todos los jueces con ellos. ¿Eso es tu dinero o eso? ¿Verdad? Bueno, para solicitarles eso, ya que tienen, yo les dijera, a un grupo para que tengan los pasados mínimos en el área de conducción y luego posteriormente por ahí también, pero para que no les entran así en el área. Nada de lo que es. Gracias, este malo. No, no, ya de eso. Este, el otro tema que les tengo siempre siguiente con su permiso, no sé si quieren que lo toque, es el relativo de nuestra mentalidad. Mezco. Este, bueno, pues como dos ustedes tienen conocimiento, un acuerdo de ayuntamiento, este, el día, bueno, que fue el 6 de septiembre del 2017, con respecto a que se dejara en efecto otro acuerdo, se les permitiera, se les permitiera un terreno, este, que el municipio iba a, este, a, se comprometieran a hacer todas las foros de organización referidas en el grupo anterior, que ellos iban a realizar los laterales. Sin embargo, es, bueno, yo no sé si ustedes ni, bueno, que el libro va a ser rico, al momento de, pues se supone que se pudiera hacer, se autorizó una subdivisión, pero resulta que no todo el terreno es de, está a una parte, que no todo el terreno es de, está a una parte, o sea, no todo el terreno, pero la situación real es que es un terreno, este, este más o menos es del municipio. Aquí está el municipio y luego parte de los estacionamientos de ellos y luego otra parte es del municipio y luego estacionamientos de ellos. Entonces algo se presentó en ese acuerdo y es imposible llevarlo a cabo porque estaríamos incluyendo un patrimonio municipal. Entonces yo sé que en este momento no se puede hacer... Pero ellos ya crean magia y que ahora sí me la voy a decir, mira, yo sé que también tienes mucho que ver con este problema. Nosotros ya habíamos aprobado... Aquí están enredas. A ver, pero se acuerdan que ya habíamos aprobado nosotros que porque Chava nos lo había dicho y tal como va, porque así vino que se toque a la comisión, de que... No, 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 o sea, no tengo nada que decir que el terreno, no es nada malo, que el terreno estaba a la orilla de ellos. Entonces es que ya nosotros nos preocupamos, que era todo acá, que ahora estamos en estacionamiento, que ya les dejaron su terreno y que ellos iban a hacernos puentes y nosotros íbamos a hacer... ¿Se acuerdan que esa cosa estaba bien? Todo se tumbó porque resulta que no, ya no se tiene todo, donde el terreno efectivamente, el del medio es el de ellos. Sí, sí, sí. Es que eso lo sabíamos. Bueno, yo lo sabía. Era una franja justo en el ingreso al estacionamiento. Es una franja de... Sí, pero que en el principio de la organización ya habíamos hecho una pregunta. Pasada para allá, la deslumbría. Y era así que... Y que ellos firmaron, y que no se me dio una... Para hacerle declarar esos encuentros. Es que era ese acuerdo, pero me acuerdo. Dame la fe, yo se acuerdo. ¿Por qué era 150? Sí, de septiembre de... ¿Cómo se puede hacer? ¿Por qué hacer? No, no. ¿Cómo se puede hacer? No, no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros hemos pegado al río hacia nosotros. Ajá. Una parte. Una parte. No pegado al río. No, es que pegado al río en realidad todo pega al río por atrás. Lo más pegado al río por todo lado. Lo más pegado al río es de ellos. Y de ellos. Y luego de otra parte de nosotros. Y luego de otra parte de ellos. Ah, y de ahí. Y según yo lo que aprobamos fue recorrer a esa parte, pegarla con los de ellos. Para que ellos les estén dando sus dos acciones juntas. A lo mejor, a lo mejor esa fue, a lo mejor yo también así lo le he entendido, esa fue la intención de esa licitura para mí me quedó claro, porque hay que preguntar un carácter. Y no se lo hicieron, señor. No, no está solicitando de esta manera. Esto ha sido la suscripción del intervino que les queda, que eso sabe que aquí está lo que les llama más. ¿Y por qué no lo hemos escuchado? De hecho, ya no podemos preguntar. La idea aquí es como comentarles a ustedes de qué había pasado, de que ellos están con estos cifinales, de que ellos entienden la imposibilidad en este momento. Ellos nos dicen, dejen de algo detajado para que quien entre sepa cómo está, o en su defecto permítanle desimitar la parte de ese niño. ¿O sea, poner dos barras adentro de la estacionamiento? Pues a lo mejor no va nada, sino a la otra, a la jugando. No, eso es darle la posesión, es el primer de la posesión. Pero, pues, es que en realidad la paz, es que es de ellos, o sea. Sí, pero no tienen la posesión. Y eso te hace falta. Claro. Sí, o sea, pero la idea, pues, es un poco, o sea, no puedo explicar una vez, la veas, es como mediar, porque, eh, yo también creí que con este acuerdo se les ha usado mal. Yo también, yo también. Sí, y hay cosas que yo sí le dije en su comienzo a alguien, no va a prosperar, porque aquí nunca se menciona, de dónde se iba a sacar el dinero para hacer las formas que le corresponderán a la operación al municipio. O sea, no se mencionaba ni lo que dinero era, y dije, o sea, el tesoro tiene que decir, ah, de esta parte lo vamos a sacar. Y nunca se menciona, entonces dije, difícilmente se va a prosperar en ese aspecto. Pero yo nunca pensé que lo otro estaba en correr. O sea, que yo también le había querido como licenciado. Ah, pues ya se lo preguntaban, pues, la parte que ya le quedó, es la que se subdivide para él, es el aspecto de la que yo le dije, o qué chido, que ya sabré el globo de acuerdo a él, es la que salga de las ideas. Claro, nada más. Y ahí, ¿qué haces el tiempo? ¿Qué haces la laboral? No son tan bienes de hacerles. Es que eso sí les corresponde a ellos, para alterarles corresponde a ellos. Y el puente. No, no lo van a hacer en los minutos de reacciones, no les puede dar su ministro con su servicio. Y distribución y recibir las etapas. ¿Y ya cómo la solucionamos? No, no. Bueno, ellos tienen como que les reconozcamos, pues, que es carrer conocido. Es que ya se reconozcamos. No, no, no. Es una siguiente. Tendría que hacer una pregunta de este, pues. Y a lo mejor una pregunta en 1.18, 1.12, en donde tú le des a lo mejor un poquito más carreno, por eso te vengo con la competencia. Eso es lo que yo decía, por eso te dijeron esa buena cosa, para la pandemia. Que no me acuerdo exactamente cuánta cantidad es la salida y cuánta cantidad es la de nosotros. Todo por culpa de chava. Todo por culpa de chava. Ay, perdón. Ay, chava. Por eso de jirafán, chava. No, no. Estamos tocando el tema de los alcalá mezcua, que supuestamente, porque ya estaba todo al lado, que nos habías dicho, que el terreno de ellos era todo montegado allá. Y después, porque siempre lo hiciste en el medio. El de los alcalá mezcua, lo de ellos era lo de ellos. Lo de, lo último. En medio. Y se les hizo la propuesta de presentarles y darles todo lo último para que ustedes fueran con todo el terreno. Eso fue la, de 15, de bajarles. No, ellos al final dijeron, no, pues por qué no vas a dar hasta allá, que es lo que me nos va, y no sé cuánto. Ay, ching. Se asigieron lo que hicieron a ellos, ¿no? Y ellos, ellos lo solicitaron por respeto. Y nunca hicieron la pregunta. Del terreno de ellos hacia acá, nunca hicieron la pregunta. Es que no está solicitado contra el otro. Bueno, ¿entonces qué quieren? No. Ellos. ¿Cuándo lo comprasaba? No, no, porque ellos nunca movieron nada. O sea, ellos los tenían que haber estructurado esto para hacer esto. Pero por ahí estructural debería haber un mejor de este mundo de lo que no hay. ¿Cómo estás? Porque en luego no lo solicitaron. O sea, ellos no, 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 no. Yo creo que sí, como que no, 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 no. Mucho. Yo creo que sí, como que no, como que ellos no entendieron a la gente, no hablaba y no. Hay los que ganan de esa red. ¿Eh? Como dijo, mi hijo de un segundo, ¿cuál? Bueno, pasamos a... Hay que ver como las personas que es muy probadas. Sí, de verdad, por lo tanto, vamos a regresar al alcalino que se pasa para que nosotros explique al alquiler. ¿En serio? ¿En serio? El alquiler lo hace aquí, creo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. Gracias. 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 Vuelve atar la metodología que voy a pagar la afectación, lo que no es lo mismo es el valor. El valor para la calle, para efectos catastrales, es una cosa, y el valor de mercado es otra... Pero pudiera ser otra metodología. Podemos jugar a las metodologías que quieran, y yo les garantizo que, en ningún caso, nos va a dar un valor tan alto como el que marca de cerca de centro. Y luego de las propiedades que se le iban a permutar o que se le ofrecieron está lo que es el parque del colonial, que se evaluó con el mismo criterio, tenemos el valor de calle idéntico, tenemos un frenente de 40 metros con el mismo valor y el segundo con el 70%. ¿Por qué no se le hace justo a él? Bueno, porque él tiene un chorizo, él tiene una franja muy larga, porque son 14 mil metros, y este terreno tiene 3 mil y tantos metros donde casi todo queda al valor real y dice, no, es que no me estás tratando igual, yo quiero que, si el promedio te dio 4 mil pesos, dale 4 mil para él. Nosotros, pues ya lo saben, tú saben que nosotros no nos vamos a apreciar a eso, y entonces pues nomás nos dejó de hablar, de hecho, este es el predio, este es el predio, y luego se complica, porque tenemos dos frentes, tenemos el frente a la carnicerito, y tendríamos en su momento el valor del guabalupe, que es mucho menor que el valor de carnicerito. Y aquí donde usted se va a señalar, es donde está el sentido, ese es el terreno que se le está afectando. Y luego se le quedó más alto, ¿verdad? Nada, lo que está, lo que está al lado, si hubiera algo al lado, o sea, si hubiera algo al lado, pues no lo vas a negociar, déjaselo, a él le conviene eso. 40 metros por la franja y él está por aquí en una fecha. Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, yo le digo que hay municipios que se han pasado hacia el otro lado, no tratando de ser justos, que en el plan parcial le siglan un uso de, muy simple nomás, de equipamiento urbano. Y el valor de un terreno con equipamiento urbano, pues es nada. No puedo hacer más que equipamiento urbano, ¿quién me lo puede comprar o no? Te lo voy a cuestionar y se ve un proyecto más largo, ¿no? Pero te digo, de repente nos ha tocado ver que hagan eso. Acá, pues si el señor se pone el plan de negociar, creo que el ayuntamiento debe estar en esa disposición. Me consta que nosotros hemos hecho algunos trabajos. A nosotros nos da 28 millones de pesos, ¿verdad? Sí. 28 millones. Si utilizáramos una metodología menos, vamos, más favorable para acá, no llegaríamos a los 34 millones de pesos, de ninguna manera. ¿Por qué no existe otro valor? El Indamín, es eso que menciona. ¿Por qué no existe otro valor? Porque él mandó a hacer los dos. Él mandó a hacer los dos. Él mandó a hacer los dos y vino y los trajo y dijo, este es otro. Porque le pusieron que lo mandó a hacer el ayuntamiento. Y la realidad es que son gestos incondicionales. Yo he hablado con personas de Indamín y lo primero que me dijo el ingeniero Cabrera, a partir del Indamín. Mándaselo a hacer Indamín y te va a decir que no lo puede ser. Porque no es propiedad federal, no es un bien nacional. Es un bien municipal que se maneja con una reglamentación distinta. ¿Usted lo consiguió? ¿Verdad? ¿Verdad bien? ¿Él lo consiguió? No, no, ninguno es Indamín. Él quiere que se maneje la metodología. Ah, pero si se ve un particular, ya son menos particulares. ¿Y es un particular hecho con la metodología de Indamín? Ni siquiera eso. Porque la metodología de Indamín, a la que él repite, dice que es el mejor uso. Claro. El mejor uso de este terreno, el día de hoy, no es una calle. Porque la calle es lo que está hecho, ¿verdad? El mejor uso sería un terreno comercial. Claro. Y el valor comercial es de 5 mil y fracción de pesos. En eso estamos de acuerdo. Pero no es la realidad. La diferencia radica en que él quiere a 5 mil paredes. Y nosotros hacernos un castigo por la forma del terreno, por la falta de servicios, por todo lo que el predio tiene en contra, ¿no? Yo les digo ahorita, todos compraron un lote en un traccionamiento que les costó 100 pesos. Ustedes pagarían lo mismo por 10 veces el tamaño de su lote y que no tuviera servicios. No. Esa es la analogía que se hace en este caso. No puede valer lo mismo lo que está frente. El problema aquí en la negociación que tú mencionas es que no hay punto de partida de una negociación, no hay punto de encuentro. Porque si él te menciona el 88 y nosotros mencionamos 24 veces un 30 por ejemplo. Nosotros partidamos de 30 hacia arriba o hacia abajo a negociar. Pero si en este 88, ¿dónde lo encuentras? Pero el detalle es este, si al final de este año. No hay que darlo. No hay terreno. Mira, tristemente, tristemente esto se ha alargado más por varias cuestiones inclusivas. La propiedad de él no podía demostrarle. Ya no pudo demostrarle que no quise haber un problema de la operación. Y le sacamos los pavos de él. Ajá. Y le pidieron cobrar los prediales. ¿Quién sigue sintiendo que es responsabilidad de este modelo de no haber podido acreditar la propiedad? Pero bueno, ese es otro argumento. La responsabilidad de él. Porque él es el que está demandando el pago, ¿no? Entonces, si yo te mando el pago, pues me tienes que demostrar. Claro. Es el caso muy contrario con la negociación de los Andrete, que también nos tocó participar donde ellos dijeron, no importa. Manejan los valores de cuando se hizo y ajustarlos a los valores de hoy para que no suene dispara. Pero ellos negociaron con los valores de antes, que era lo justo. Cuando no valía uno y no valía el otro. Yo creo que se trató de hacer con todos los arrebatos. Que muchos aceptaron, ¿verdad? Decían hoy, cuando lo arrancamos en el 2014, 2015, cuando no había calles, no tengo problema. Había quedado yo que me dieras esta propiedad en el valor que tuviera, no tengo problema. Justa. Es distinto. ¿Puedo? De la teoría, claro. A ver, de abogado a ingenieros. ¿Sí? Me queda claro que va a ser muy difícil encontrarlos en un peronado. Aquí, otro día mencionábamos a nosotros, creo que en la cantidad de ese noche, y dijo, ¡no! O sea, va a ser muy complicado. Sin embargo, las comisiones edilicias y el ayuntamiento en sí, pues no son como comisiones conciliatorias. Estamos tratando de llevar una solución. Pero si no se lleva una solución, pues hay otras instancias. Claro. ¿Verdad? Ahí viene la pregunta de abogado a ingenieros. De abogado sé que el que demanda tiene la carga de la prueba. Él tendrá que probar que su dicho y que los criterios de evaluación de su terreno son los que deben de hacerse valer para ordenar al municipio de pago. Ahora tú como ingeniero, eso lo que yo soy como abogado, tú como ingeniero, los argumentos técnicos que él presenta son valios para vencer el municipio. ¿No? ¿No? ¿Pues qué sabe? ¿Pues qué sabe? ¿Qué sabe? Yo no sabe. No es todo. Él no sabe. Por eso viene, viene, viene. ¿Vas a hacer algún blog? Él me habló por teléfono. Me dijo, oye, necesito que me hagas el avalúo, pero con el criterio de que es como está hecho. Es que él dice que el mejor uso. Así está hecho. Está hecho con el mejor uso. No te estoy tomando el terreno de un terreno de instalaciones, infraestructura, de cual ahorita lo puedo conseguir. Y si no lo creen, ahorita se está negociando la renta de un asunto. Ahí pudieran saber cuánto vale el terreno, porque sería la única operación que hubiera de terrenos en infraestructura. No hay más. Toda la demás infraestructura está hecha en terrenos municipales. O sea, no hay más que eso. Entonces, ese es el valor del terreno para la infraestructura. Yo le digo aquí al arquitecto, si le das un uso de suelo de áreas verdes, ¿cuánto vale el terreno? Pues nada. ¿Verdad? Conservación, conservación ecológica. Puedo simularme descasas en una hectárea, ¿cuánto vale? Nada. Pero el uso de suelo H4, acá la intera me ya cambió. Ya tiene otro valor. Los usos de suelo son muy importantes. Eso sí, los usos de suelo son muy importantes para el valor del terreno. Pues yo creo que no me hay un lugar, muchachos, no se tenga de alguna otra. Yo creo que ya, que ya estáis proponente. ¿Sabes qué? Estamos impotentizados. No podemos evaluar el terreno en la puesta y pretensión porque... Vamos al supuesto que sí. Vamos al supuesto que sí. Es lo que dice es, allá vale 5,000 y lo que me quieren dar vale 2,000. Lo que le haces, no puedo traer más. Entonces, véanse a mi. Este, lo que pasa es que es una ventaja para él el hacerlo de esa manera. La ventaja para él el éxito. ¿Qué es lo que dice? ¿No? Yo le agradezco mucho. Sí, un poco más de 100 de 20, porque yo creo que hay un tránsito que no te confiamos. Es importante. Sí, no, no, no. Sí, no. ¿Qué es lo que hace? Sí, no. Sí, no. Sí, no. Y ahora manda la factura de la asesoría. Ah, no. Gracias. Gracias.